Hola amigos seguidores del canal sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez vamos a ir al estreno de Scream 6 Una de las películas más esperadas de este año Y una de las películas que yo más esperaba este año en lo personal Porque Scream es una de mis sagas favoritas Y Ghostface es uno de mis personajes del cine de terror favoritos Como siempre en estos vlogs me está acompañando mi novia Antes de ir a ver la película vamos a decir que esperamos de ella Y yo lo que espero es obviamente ver como en el trailer dijeron Un Ghostface diferente Un Ghostface mucho más sanguinario Mucho más sangriento Mucho más agresivo Mucho más fuerte Y sinceramente espero llevarme una que otra sorpresa Porque esta película es la primera de todas de la saga Que contiene escena post créditos Y si contiene escena post créditos Es para que nosotros nos sorprendamos Y nos quedamos con la intriga De ver la siguiente película Que ya está confirmada Y tú ¿Qué opinas sobre esto? Espero que No sé Yo vi la primera y pues Había dos Ghostface Entonces espero lo mismo A lo mejor hay más Por lo que viene el trailer había varios trajes No sé Chance si puede haber más de dos No, tal vez Yo también opino lo mismo Creo que ese Ghostface diferente Va a empezar con cambios muy evidentes Como que ahora no sean dos o uno Yo espero mínimo que haya tres Ghostface en esta película Pero pues nada panas Vámonos al cine Porque ya es hora de ver esta película Que estoy muy emocionado Sinceramente ya quiero verla Y no se olviden que en este video va a ser nuestra opinión sin spoilers Y el siguiente video es mi opinión con spoilers Así que vámonos para allá Amigos Ya hemos llegado Amigos ya estamos aquí Adentro Y nada más toca Esperar A que comience la película Y vamos a disfrutar De Lo que podría ser La mejor entrega De toda la saga de Scream Así que Ahorita nos vemos cuando ya hayamos terminado la película Ah Cuando vayamos a mitad de película Vamos a decir quienes creemos que son los asesinos Cuando vayamos a mitad Y en mi video Opinión con spoilers Voy a decir Si La atinamos o no Vamos a estar de De detectives desde el comienzo Creo que ya tengo algo de experiencia Así que A lo mejor le atino A todos Yo a lo mejor también Así que Nos vemos cuando hayamos Terminado la película Hey que onda panas Les está hablando Peter del futuro La verdad es que si grabamos Nuestros principales sospechosos De ser los asesinos Pero el audio se escucha muy mal Porque era durante la película Pero pues les hice esta pizarra Para decirles que mi novia y yo Coincidimos en lo mismo Y nuestro principal sospechoso Desde el comienzo Fue Ethan El nuevo amigo del grupo de chicos Y los otros dos De los que también sospechábamos Eran El detective Bailey Y Kirby Ahora si se despide Peter del futuro Y los regreso con Peter Del pasado Presente Ya me voy Amigos estamos esperando La escena post créditos Ya pasaron los primeros créditos Y no salió nada Lo raro Es que el cine sigue apagado Y siempre las prenden Cuando no hay escena post créditos O las prenden Y la vuelven a apagar Pero ya todos se fueron Y estamos solos Y Tengo miedo Tengo miedo Para que vean que no les miento Está Solo Todo Tengo miedo Tengo miedo Amigos ya venimos saliendo Y mi opinión Sin spoilers Es que Si es un Ghostface Diferente Pero creo que Al ya existir Seis películas De Scream Uno espera Algo más Es un cambio muy notorio Pero al final Siempre resulta Siendo Algo parecido A lo anterior Por no decir lo mismo Si es un Ghostface Más Fuerte Más Sádico Por así decirlo Pero Si me esperaba Un poco más A como lo estaban Pintando Yo no lo veo Como un evento Para preparar Lo que viene En un futuro Realmente no se ve así Tiene su inicio Y su desenlace Como todas las películas De Scream Pero me encantó Como es que refuerzan Esa amistad De los cuatro Sobrevivientes De la anterior película Y la verdad es que Ese elenco Me está gustando mucho No sé si más Que la original Que eran Dewey Gale Y Sidney Pero si tiene mucho potencial Ese grupo De cuatro sobrevivientes Los nuevos personajes También Están bien Pero pues Al final de cuentas Terminan siendo Un relleno Pero al final Si es una película Bastante entretenida Es una película Que no es nada lenta En ningún momento Realmente Siempre estás A la expectativa De todo Y Si tuviera que darle Una calificación O bueno Le voy a dar una calificación Es un Nueve de diez La verdad es que Si está muy entretenida No sé si es la mejor De toda la saga Pero si es una De las mejores La verdad es que Si me gustó Me gustó mucho Y tú ¿Qué opinas? Si me gustó bastante Solamente he visto La uno No he visto las demás La uno también Me había gustado mucho Y ahorita esta La verdad Si la sentí Bastante entretenida Si me gustó demasiado Me gustó mucho El personaje de Samantha La verdad Este No sé Se me hizo Se me hizo un buen personaje Y siento que por eso Me gustó mucho Bueno y como había mencionado Peter No se quedó como que Si fuera a ver Otra película Pero Pues si estuvo bien O sea como estuvo El de Celase Y todo Este si me encantó Bastante Y le pongo Un 9.5 de 10 Y por último Si hay escena Post créditos Quédense a verla Quédense a verla Y bueno amigos Esto fue todo Por parte del vlog Ya saben que si les gustó Pueden regalarme un me gusta Y suscribirse a este canal Para juntos llegar A los 150 mil suscriptores Compartan mi contenido Para llegar a más fanáticos Del cine de terror Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós